Rota eso Rota eso Rota eso Rótalo Manny ya suelta la porción Rótame la boca y no hay nada en mi pulmón Necesito la porción que me dio el médico ¿Quieres toda la torta? Rota eso, gol y bronc Hoy me pongo todo Tengo par de mami que también quieren fumar Huelas pa' más tarde que se va a acabar Quítenme caleta y a ti no te voy a dar Hoy nos vamos hasta Miami Te humo en la nave Te humo en la cama Te humo en la casa grabando el video de Rótalo De Bianco Malabé Oka En el estudio aquí en la CMO Espéralo Yeah Hablando chino y abone Hablando en clave Rota eso 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 Yo mi gente mira ya tu sabes con los mijos de alucinógenos Grabando lo que viene por ahí con Mister Ok i Malabé Rota eso Rota eso Pronto por ahí ya tu sabes Rota los minógenos en la casa Biancuchi Sipta Que andamos feo, bien feo y bien chile Esta alineado es narquile Voy a gozar la palida que me dio